Como nuevos, así lucen los parqueos renovados por la Municipalidad en la Colonia Ibu, con una inversión de más de 43 mil dólares. Las autoridades municipales dieron por inaugurado los parqueos ubicados en las cercanías de la Unidad de Salud Santa Bárbara y el Centro Escolar Capitán General Gerardo Barrios. Los trabajos de restauración de los estacionamientos son respuesta a la petición que la directiva local hiciera a la Municipalidad. Viendo que se ha hecho realidad, una petición de que por años la habíamos estado pidiendo nosotros, a través de peticiones de los residentes de este lugar, habíamos gestionado la realización de ellos, pero hoy se ha hecho realidad y qué bien. Proyectos similares a este continuarán en la zona, según lo anunciara el alcalde en funciones. Estamos hoy contentos que vamos a inaugurar este parqueo, el de la clínica, pero también le vamos a hacer el parqueo que siempre nos han pedido, el que está enfrente de la propusería, también vamos a hacer ese parqueo. En los últimos meses la Alcaldía Santaneca ha incrementado la realización de obras, gracias a que la crisis económica heredada del gobierno municipal anterior ha sido superada.